Chicos, bienvenidos al video de YouTube de Ciano Coronet. No obstante, no obstante, mandaron un fotito y dije, fíjate, más tarde me fijó. No obstante, este videoclip fue grabado a 10 cuadras de mi casa en Buenos Aires. Dato que les chupo un ojo, sí. Dentro video. No es shit. Like, dish, dish. Pará, pará, pará. Pará y me pongo los lentes y todo, pará. Ahora. La noción es ya empezó, está realmente bien. Pienso en lo que quiero otra vez, buscándose mejor que ayer, lo mismo nunca le va a ver, se lo miro atrás para ver, que hay cosas que no puedo creer, como hay gente que me vio crecer, y ahora me quieren ver caer. No, 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 no. Podemos decir, fuera de la joda, que la base es completamente increíble, chicos. O sea, la base está increíble, chicos. Y coroné. El auto está criminalazo. Bien, 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 muchos que lo hacen, pocos que lo tienen, muy pocos que pueden, la buena es todo, si cuando queman los papeles, tal vez alguien puede, respetan los rangos, respetan niveles, el respeto no es tu mercedes, nunca en pie de falso, mejor voy descalzo, hasta que en el infierno me queme. Y no contaba con su astucia, cuidado pa' hacer la renuncia. Ua mío, ey, boludo, es muy pegadizo este tema, eh. Ojalde, 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 eh. No, pará, no. Ah, se me voy, se me voy. Va. O sea, el estrecho está increíble. Punto aparte. Dos millones y coroné. Seguimos. No, pero ¿qué pasó con la calidad, amigo? ¿Qué pasó? Ché, vale ese tema, amigo. Farajo, a mí me está re gustando. O sea, hablando en serio. A pesar de que el chat está en un cumple insta, yo lo estoy re disfrutando. No, no. No dejó nada por hacer. Uuuh, esta parte hijo. Me dejó nada por hacer. es muy muy linda caravana igual y banco banco insta lo estás cargando con ti y fuera de joa esto está agrado a 10 cuadras de la casa de mis abuelos no hay chance que hace lo que está bien 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 bueno yo no sé si es el mejor desea no pero es un terrible temazo que ver a la playlist obviamente y totalmente directo esto sea no lo va a ver para que pongan en cámara grande pues yo sé que esto si no lo va a ver pues siempre en mis reacciones nada si no la partiste hermano me pareció fuera junto de paso de 0 a 10 yo creo es un sólido 8 50 no sé qué opinión el chat el chat estuvo en un cumple toda la reacción literalmente toda la reacción estuvo en un cumple pero bueno nada espero que haya gustado a todos este paso 10 forro buen tema como que 10 8 50 10 un 10 va a ser cuando ciano haga una cosa y me huele me huele me huele así que nada bueno ahora va a escuchar la full nada vota en esta reacción te gustó like suscripción seguíme acá en twitch nada lo conoce la próxima horas y minutos ahora pasarán volando de cinco mis hijos en lugares descansando fino y elegante cuba de oro siempre al mando este monstruo está rompiendo lo que va mirando no 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 no